Tendrías que verla sentada en mi vientre Vestida solo con mi jersey Llevo varios días pendiente del color de su piel Llevo dos semanas en globo y no recuerdo Si tengo algo importante que hacer Perdí mi trabajo y encima han puesto precio en mi piel Tendrías que verla bailar en el baño Vestida solo con mi jersey Con el tiempo forma parte de su piel De su piel Bruja, este no es momento de actuar La historia solo acaba de empezar Tendrías que verla sentada en mi vientre Vestida solo con mi jersey Pasé varias horas pendiente del color de su piel De su piel Vestida solo con mi jersey Por eso cortanesta en mi vientre Gracias.